¿Y por qué se la va más cara? Porque yo no soy el luchador que es merecer. Entonces, la usa por vergüenza. Mira, eres muy joven para entenderlo, Farid. Riptil siempre me decía que... ¿Riptil? ¿Dónde está Riptil? Tu maestro te abandonó. Pues... Yo no te voy a abandonar, Farid. Te voy a enseñar todo lo que sé. Así que tú tranquilo. Mira, te voy a decir algo. Te voy a enseñar todo lo que aprendí de mis errores y traiciones. Te voy a preparar para el gran reto de tu joven carrera. Pero primero... Tenemos muchas piedras en el camino todavía. Esto sí fue pan comido. Pero ahora vamos por Elisa y por Stamboeck. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.